La República Dominicana, aunque ha mostrado un pequeño avance en percepción de corrupción, se mantiene entre los países más corruptos, de acuerdo al informe de Transparencia Internacional 2016. Humberto Adames nos tiene el reporte. La República Dominicana obtuvo 31 puntos en el índice de percepción de corrupción de una lista de 176 países, en el cual 100 puntos significa ausencia total de corrupción y uno presencia de gran corrupción. Venezuela se mantiene como la nación más corrupta de Latinoamérica y una de las 10 con mayor corrupción en el mundo, junto con Irak, mientras que Chile y Uruguay son los países más transparentes de la región, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Nueva Zelanda y Dinamarca son los países menos corruptos del mundo, según el índice de percepción de la corrupción 2016. Obtuvieron 90 puntos sobre 100, que sería el nivel mínimo de corrupción que se puede tener. Completan las primeras posiciones del ranking Finlandia con 89, Suecia con 88, Suiza con 86, Noruega con 85, Singapur con 84, Holanda con 83, Canadá con 82, y Alemania, Luxemburgo y el Reino Unido con 81 puntos respectivamente. Humberto Badames, NCDN. Humberto Badames, NCDN.